Como para Marfit no es suficiente, pedí una... Es un lonche, pero es como... ¡Ay, cabrón! Me ando cayendo. Y mi rodilla destrozada. Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a comer en un restaurante que todo es por $23 pesos. Como lo vieron ya en el título, espero que... Bueno, ya se imaginarán. Algunas ciudades está establecido ya este restaurante y ya saben lo que hablo. Pero pues como mis ciudades no hay, vamos a... A ver, vamos a pasar. Ahorita les enseño. Vean, vean, vean. ¡Veantitrés! Todavía me duele la rodilla porque estoy medio madreado. Gracias. ¿Qué? Bueno, vamos a entrar allá. ¡Buen ambiente! Ah, aquí en el pasillo. ¿Aquí? Escojan, escojan. Ahorita ya estamos aquí, ya pedimos. Yo pedí una mini burger de barbecue. Vamos a acercarlo para que se vea mejor. Pedí un burrito de arrachera, bueno, no había arrachera, va a ser de res. Y para tomar, pues se llama cervecería, cervecería Chapultepec, así que pues tienen cerveza. Es estas. Pero yo pedí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Refresco, un refresco. Porque pues uno no toma, no hace las cosas que hacen daño. Ah, de vez en cuando. Ah, de vez en cuando. Pero, déjenles, les digo, pues todo aquí como pueden ver, en el menú, cuesta 23 pesos. Todo lo que pidas. Ahorita vamos a ver qué tal el platillo. Espero que se escuche bien porque aquí hay mucho ruido. Vamos a esperar. Los acabamos de pedir, espero que no se tarden. Este ya lo realizamos. Ah, y también les quería mostrar que estamos aquí en el balconcito. Bueno, aquí en la ventanita. Les cogemos este lugar. Ya nos sirvieron, refresquito. Pero vean, mi puño, mi puño y la hamburguesa chiquita. Ay, no. Más hamburguesas, tacos. Yo pedí, como les dije, una hamburguesa y el burrito. Y las papas a la francesa. Pero ahí está. Voy a ver si... Si me lleno con esto. Que no pido más, pero está súper chiquita esta cosa. Ay, no. Como para Marfit no es suficiente. Pedí una... Es un lonche, pero es como una mini torta esta cosa. Pero ya nos recogieron todos los platos. Y pedí otro taco todavía. La rachera. Supuestamente. A ver si no... A ver si me dice que sí hay todavía. Ay, cabrón, me ando cayendo. Y se me desabrochó el tenis. Bueno, no me los abrocho. Ah, bueno. Vamos saliendo de... La cervecería... Cervecería Chapultepec. Cervecería Chapultepec. Que... Y... Pues... Nada más conclusiones. Porque ya está oscureciendo. De lo que es. Pues estuvo... Rico todo. Ya vieron cómo son los tamaños. El servicio. El menú. Lo que venden. Me dicen... Mis compañeros. Que pues ahí depende mucho de... De la zona de la sucursal. Porque hay otros que tienen el menú más amplio. Y más cosas... En el menú para escoger. Pero... A final de cuentas. Lo recomiendo. Sí. Es un lugar para pasarla bien. Un poco platicar. Un poco música. Pasarla... Este... Ahí con... Familia, amigos. Y cotorrear un rato. Pero... Eh... El precio en general es... Si quieres comer a llenarte. Pues vas a tener que pedir... De mínimo... Dos, tres cosas. Para arriba. Para poder llenarte. Porque después... Eh... Si pide, si pide. Si está mucha gente. Pues vas a necesitar o requerir. Esperarte. Aunque son cosas que se preparan rápido. Se hacen rápido. Pues eso pasa. Pero aquí seguimos caminando. Y... Eh... Ese restaurante... Pues está muy bien. Con cuatro o cinco cosas. Son un cien pesos. Y... Comes... Sustancialmente. Y ahorita son... Las seis... Veinte más o menos. De la tarde. Que ya estamos perdiendo la luz del sol. Pero está haciendo aire. Como que va a ser frío. El día de hoy. Y aquí está una iglesia. La iglesia. Uy... Las campanadas. A ver si se alcanzan a apreciar. Pero... Pues yo pedí... Pagué cien pesos. Con... Más la propina. Y... Vengo... Vengo satisfecho. Más que nada. Y aparte... Eh... Casi no consumo refresco. Porque te empancha. Así que pues... Pero bueno. Ahorita les muestro más sobre... Sobre este... Estos callejones. Y de lo nocturno que hay aquí. Aquí con el pasillito. Y el cantante de fondo. Otros callejones compuestos. La verdad. Y el aire... Les digo el aire. Les platico. El aire de aquí parece que... Como de ese viento que va a llover. Demasiado bien el árbol. Está haciendo mucho aire. Pero aquí. Avanzando. ¿Dónde? Ah, sí. Ahí está. Ahí le prendieron las luces. Ay, no enfoca. Va a dar frío. Va a dar frío. La verdad. Ay, me duele la rodilla, señor. Ah, está chingón ahí arriba. Ah, ya se alcanza a ver. Apreciar. Aquí de fondo el teatro Cervantes. Y acá... Quijote. Caballo gigante. No, vean. Vean lo que... Está... Impresionante. Con un burro y un caballo. ¿El de al lado es el que dices tú, da? Sancho Panzas. Sancho Panzas. Y Don Quijote. Y las casas y los callejones allá arriba. ¿Dónde está el lado más? La ciudad. Y los camiones para acá. Se ha de ver súper bien lo que es el balcón. Un balcón y con la ciudad y todas las casas para abajo con las luces prendidas en la noche. Acá se alcanza a ver mejor lo que es allá arriba. Y aquí también. ¡Ánimo! Me quitó. Ok. Aquí como observación. Están las casas así. Aquí lo gruebo. Y las... ¿Cómo se dice? Las banquetas es... Con sana distancia y unifila y una fila nada más porque están muy gangositas. Muy chiquitas. También como experiencia fue que aquí hay túneles para llegar a accesos en el coche que hay túneles. En esos túneles se pierde la señal. No hay señal. Nosotros traíamos el GPS y cuando bajamos ahí o pasamos por ahí, bien trabado el GPS. Y no, no... No podía. Vean. Whiskey. Whiskey. Y no podía avanzar con el GPS. Así que es una recomendación. Que si pueden, está la opción en Google Maps. Descargar el mapa antes. Para que no les pase eso de que se trabe. Nosotros porque... Trae ese Google Maps, pero para llegar al... ¡Ah! Está haciendo mucho aire. Voy a poner... Voy a conectar el micrófono. Les decía, traíamos el GPS pero para llegar a la ubicación del... Del departamento. Más que nada. Y... Pero lo bueno que... ¡Ah! Mucho aire. ¡Ah! Está haciendo mucho aire. Pero lo bueno que... Mi compañero... Este... Nuestro... Que ya sabe lo que hay aquí. Mis guías a... Supieran por dónde darle. Y llegar... Llegar muy bien porque... Él ya conocía un poco. Porque el GPS la verdad nos ayudaba mucho. Pero seguimos caminando aquí. Y en partes está la banqueta más ancha, más angostita. Y no se sabe si... Si se... Si se puede bajar uno en las banqueras porque los carros pasan y está muy angostito la verdad. Pero bueno... Seguimos avanzando. Ya les muestro. ¡Ah! Y otra cosa. Como observación. Hay cosas que... Por ejemplo, el Otsok. Parece que no es Otsok porque nada más tiene un letrero por fuera. Y es como una casa así normal. Como que para mantener lo que es lo rústico de aquí. Y los lugares de ese ambiente. Vean, les quiero mostrar... El pasillo y el aire que hay. Vean, está habiendo mucho aire. Está haciendo bastante. Y todavía... Aquí avanzando y hay gente. Bastante. Son como... Van a ser las 7 apenas ahorita ya. 7 y algo. Pero vean... El viento mueve los paraguas. ¿Los paraguas o sombrillas? ¿Cómo le dicen ustedes? Bueno, depende de la ocasión, ¿no? Porque si es tiempo de lluvias... Si es tiempo de lluvias, le decimos paraguas. Si es tiempo soleado y primaveras, es... Sombrilla. ¿Verdad? Acá arriba estos. Les parece estatua, pero no es estatua. Rot Blast. Y de aquí a la noche vive la gente también. Está la misma gente. Y sigue con el aire. Panecitos. Recorriendo todavía esto. Ahí está el rey el turo, ¿o qué? Y vean. Acá hay otra iglesia. Otra iglesia. Y aquí es donde desayunamos. Si ya vieron mis videos anteriores, aquí venimos a desayunar. Que había sombrillas aquí afuera. Cosas. Así. Y aquí está pues otra estatua. Que ya me cansé de caminar. Ay, mi rodilla. Me duele. Ay, vamos a cruzar la calle. Vieron carro. Les digo que aquí están medio complicadas las calles. Y aquí está tapada la universidad. Pero. Ay, ay, se me... Se me andaba cayendo el celular. Ah, aquí vamos subiendo. Ahora sí viene lo bueno. La subida. Puro ejercicio. Y yo ando madriando hacia la rodilla. A ver cómo me va. Pero esta está impresionante. Está muy chida. El niño. De este lado. Va a ser el ejercicio del día. Porque ya bajamos por aquí. Y ahora hay que subir. Hay que subir, hay que subir. Vean, esta es una calle. Literalmente es una calle. Y tienes que pasar por este bordecito. Para. Avanzar. Y llegar. A más casas. Pero, por ejemplo. Si vengo aquí caminando de frente. Y me llega un carro por atrás. Y ahora es madre. Pero. Está la caminada. Larga, eh. Seguimos. Hay que respirar. Hay que respirar, hay que respirar. Necesito quitarme cubrebocas. Porque. Lo bueno que ya no hay. Lo bueno que ya no hay. Tanta gente aquí. Y aquí uno puede respirar poquito porque. Vean, vean. Estamos consiguiendo unas vistas por aquí. Estaban las rejas. Vean. Para todos ustedes. Porque. La caminada del tirón está largo, vean. Y viene un carro. Ah, no. Y yo, me duele la rodilla. Es un sacrificio esto. Pero bueno. Vean, ahí dice hotel. Están las casas. Aquí. No hay estacionamiento. No puedes dejar tu carro aquí. Y vivir tres kilómetros para arriba. La única opción es esa. Dejarla aquí afuera. Con el estacionamiento de la universidad. Vamos a entrar al Otzo. Ya. Llegamos al Otzo. Ah, se los voy a mostrar por fuera. Para que vean cómo es. Que no le cambia nada. Pero ya. Llegamos. Venimos cargados. Compré atunes. Y leche. Pero déjense los muestro. En esa esquina. Es el Otzo que está. Ese. Y literalmente nada más. Es como un cuadrado de una casa. Y nada más tiene Otzo afuera. Y ya. Y vean la vista. La vista. Y. Ah, les decía. Del estacionamiento. No hay otra opción. Aquí afuera. Pues si no lo puedes meter. Tienes que meterlo aquí al estacionamiento de la universidad. Que te cobran por hora 18 pesos. Y vean. Cayetas, atún y leche. Lechita. Ahorita vamos a subir. Ven. Vamos aquí al departamento. Espero que. El aire no impida mi. Mi audio. Pero. Todo esto tenemos que subir todavía. Después de. De mi rodilla destrozada. Pero. Está muy angustito. Aquí. Si vienes. Lastimado. Como una persona adulta. Ay no manches. O borracho. Va a valer madre esto. Que no se puede subir. Pero vean. Subimos. Y a este lado. Y llegamos al. Al departamento. Aquí entramos con la clave. Que no puedo ponerla porque. Estoy ocupado. Listo. Pues ya me cambié. Ya nos instalamos. Ya estamos listos para descansar. Estamos viendo el partido de. México. En el preolímpico. Pero pues. Nada más. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Y. Manténganse atentos. Porque va a haber más videos. Chingones aquí en Guanajuato. En. Y en otros lados. Mañana. Espera un día. Grandioso. Espero que les haya gustado. Y. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otros. Bye. Adiós.